3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la enigmática área 51 los programas negros parte h tr 3 a manta negra año 1999 este es un proyecto del que los investigadores de los aviones secretos han estado hablando durante décadas aunque nadie parece saber realmente que es ni siquiera si realmente existe en 1993 un editor de boletines llamado steve douglas publicó una supuesta imagen del misterioso avión se adjunta una foto capturada y mejorada a partir del vídeo que filmó cerca de witte sands en new méxico el sitio web de la federación de científicos americanos lo describe como un avión de reconocimiento sigiloso subsónico con un diseño de ala voladora supuestamente es un proyecto negro y su existencia se niega oficialmente su supuesta utilidad se especuló que fue usado en la guerra del golfo para proporcionar visión láser para los bombarderos night hawk f-117 para que los mismos pudiesen apuntar sus bombas inteligentes guiadas por láser el tr 3a supuestamente es fabricado por northrap graman otro candidato para la fabricación del supuesto avión espía es un diseño de tele diner hayan patentado en los estados unidos el 26 de abril de 1977 con el número 4 millones 19 mil 699 este avión denominado como de baja observación fue inventado por robert w wintersdorf y george recota empleados de tele diner hayan esta es una empresa especializada en la construcción de aviones de reconocimiento no tripulados el 10 de mayo de 1977 el diseño de un avión fue patentado por tele diner hayan con el número 244 mil 265 y se parece mucho al ejemplo mencionado anteriormente el primer diseño no estaba tripulado mientras que el segundo si lo estaba si uno de estos diseños está relacionado con el tr3 ha mencionado anteriormente no se sabe a ciencia cierta pero es una coincidencia que las siglas tr también represente las iniciales de tele diner hayan northrap graman finalmente adquirió a tele diner hayan en 1999 reporte de su avistamiento se han reportado varios avistamientos de un supuesto avión de estas características un experimentado observador de la aviación dice que él y sus compañeros vieron una la delta no reconocida a unos 55 kilómetros al este de groom lake el 23 de noviembre de 1995 esta era una nave triangular con esquinas redondeadas que se ha descrito en la prensa como el tr3a el testigo trabaja para un importante desarrollador de aviones en california y dice que conoce bien los aviones dice que el avistamiento tuvo lugar alrededor de las 7 o 8 horas mucho después de que oscureciera mientras él y varios compañeros viajaban hacia el norte en la carretera us-93 para una visita al valle de ticabo al sur del álamo se detuvieron a ver unas bengalas naranjas que les parecieron ser lanzadas por jets en una maniobra estas bengalas están destinadas a distraer a los misiles que buscan calor y la vista era común en el área pero los aparatos voladores en sí mismos no lo eran el testigo fue atraído por la inusual iluminación de los aviones cuatro sólo tenía un único estroboscopio rojo en la parte inferior a mitad de camino del fuselaje otros cuatro tenían sólo tres luces estables luces rojas en la parte delantera y trasera y una luz blanca en el centro del fuselaje el testigo afirma que la luna acababa de salir así que pudo ver el contorno de la aeronave desde abajo usando binoculares y mirando casi directamente hacia arriba desde su ubicación cerca de los lagos paranagat los cuatro aviones tenían un una distintiva forma triangular con esquinas redondeadas tanto el testigo como sus acompañantes insisten en que estos aviones no eran del tipo b2 que sería la única nave reconocida en el arsenal de los eeuu a esa fecha que se asemeja a esa forma queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar